No, yo creo que Fernando Iglesias tiene una ideología repugnante. Para mí es un fascista este tipo. Me tiene bloqueado además, es agresión pura. Es un fascismo. Todo mal, Iglesias. Le bloqueo es fascismo. La verdad es un desastre. Pero a diferencia de la compañera que dice que hay un límite, yo digo que no hay un límite. Que diga lo que quiera, queda mal él. Es un desastre lo que hace.